Hoy día serán las verduras las protagonistas de esta cocina. Pero lo primero es que vamos a hacer un caldo en una olla y vamos a ocupar 4 tazas de agua por más o menos aproximadamente 2 tazas de vinagre de manzana. Entonces voy a agregar granos de pimienta, aquí yo tengo una selección de granos, lo meto en el caldo, también hojas de laurel y también vamos a poner una cucharada sopera de sal gruesa. Tapamos y dejamos que empiece la ebullición. Vamos ahora con las láminas. Este es el grosor más o menos que necesitan, ya que es un punto bien exacto, ni muy delgado ni muy grueso y con cáscara. Y voy a cortar todo, solo me falta un poco de pimentones y la cebolla morada. Lo corto no tan delgado, unas tiras gruesas. Vamos con la cebolla morada que nos va a dar un toque también. El color queda precioso en esta preparación, así que pueden poner cebolla cualquiera, pero de verdad va a dar un valor diferenciador enorme el poner la cebolla. Y partimos con la zanahoria. Vamos a ocupar un poquito de cúrcuma para darle color igual al líquido, solo un poquito. Voy a poner el pimentón. Voy a poner ahí una cucharada de miel. Ahora sí que está hirviendo, de nuevo vamos con los pepinos. La cebolla. Tapamos 10 minutos y listo. Y podemos hacer, si quieren que se conserve mucho mejor, podrían automáticamente empezar a llenar los frascos. Si no, como tiene igual vinagre y miel de abeja, la verdad es que se preserva muy bien, aunque no queden sellados al vacío. Siempre es igual, bueno, si lo abren, tenerlo en el refrigerador, pero quedan escabechados y lo más probable es que les duren sin problema mínimo un mes. Voy a sacar ahora, ponemos aquí, tengan los frascos ahí bien a mano. Vayan poniendo de todo un poco para que se vea muy atractiva de color. Y vayan sacando los espacios de aire, hagan un poquito de presión. Si quieren que se haga vacío, mientras esté caliente, lo dejan volteado. Y pueden tener una botella de vinagre y yo le tiro un poquito más a cada uno al final. Como para asegurarnos la preservación, ¿no? ¡Gracias!